Música Sigue paro de maestros del SUTSEM en la Escuela de Bachilleres Oficial de Minatitlán, Veracruz, EBOM debido a las inconformidades por el cambio de la nueva directora Zulma Hipólito Patricio Russel a lo que el maestro José Antonio Casarín Ramírez comenta El motivo fue que el día miércoles personas enviadas de la dirección general de bachillerato vinieron a darle posesión de manera arbitraria a la licenciada profesora Zulma Hipólito siendo que había un proceso donde tenían que notificar los resultados a todos los involucrados de hecho yo era uno de los candidatos, soy uno de los candidatos propuestos en la terna para ocupar la dirección anteriormente, la semana anterior habíamos tenido ya un evento donde se le da toma de posesión a la maestra Almarrosa Zapata Barradas como subdirectora electa ya al cargo todo se llevó a cabo según los reglamentos, se convocó con tiempo y forma a todo el personal docente, administrativo, de servicio, inclusive a un representante de alumnos por grupo esperamos que esta inconformidad se resuelva pronto ya que son 500 los alumnos de secundaria y preparatoria que están perdiendo sus clases a causa de este paro con información de Armando Ochoa Jiménez para TBS Noticias TVSureste.com